Cuantos co-co-caminos tienes que dar antes de... AAAAAAAA Vamos allá, vamos a ver ¿Pasta que no fritas o algo, no? Hostia, sí que han mejorado... A un piquito Aperitivos de pobres La GPU al 38% Antes la tenía al 99 No, eso es que se activó al V5, desgraciado ¿Qué hacemos? ¿Repetimos la jugada de empezar por abajo? ¿Queréis caer aquí en mina? Es que si caemos donde pasa el avión, podemos jugárnosla con la planta de aguas. Pero va a ir mucha gente allí, ¿eh? Yo tiraría por ahí, a un sitio pequeño. Pero ahí va a haber un viaje de gente y además no hay luz. ¿Tentamos llegar a la planta de agua? La planta de agua estaría bien, sí. Vale, pero va a haber gente. Es probable que esta partida sea muy rápida. Venga, vamos allá. Que sí hay gente, dice. Llevo una parte. Y aquí hay otra, sí. ¿Por qué no vamos a los edificios de la izquierda, justo? Márcalos. ¿Cuáles? Izquierda, ¿estos? Los que están a la izquierda, en 350. No, 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 ahí, ahí. Marca amarilla. Vale. Voy a picar todo lo que pueda para intentar llegar antes. Porque esa gente va a tener mejor luz que nosotros. Sí, pero les podemos esperar, claro. Acabamos de salvar la vida, probablemente. Son dos parties, tres parties. ¡Hostia! ¡Dios! Y hay un bugue aquí. Sí, alguno ha caído ahí. El negro se queda por A. Sí, hombre. Habré elegido una raza que no sea potencialmente superior. Habré elegido a Ario. Cae uno cerca, ¿eh? Cae uno cerca, sí. Sí, ahí enfrente. En la carretera, en la carretera, muy cerquita de aquí. Voy a intentar pillar una piquita. ¿Dónde está aquí? A ver, pues a ver, sí. 30 a norte. En la carretera, voy a por él. Sí, pues ahí en la carretera estaba el tío. Ha cogido un vehículo. Hijo puta. Y se fue. Y yo volé de él. Estamos a tomar por cool. Ah, no. Bueno, se confirma que aquí no hay nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo tengo una SOTK. Sí, ya. Bueno, si nada, es lo mismo. Sí, que tú estás luteándose de ahí. Yo he acabado de lutear este y... El que es como el nuestro. Sí, el que es como el nuestro y había... Ya salgo con un MP y escopeta. Viene, viene el coche. Recoge a los colegas. Ah, no, se pila. Y aquí no hay nada. Muy bien. Yo ando con un rifle de panchito y... Voy a buscar un carro. En las siguientes casas. Yo voy con una pistolita. Yo llevo... Aquí hay una escopeta para quien la quiera, ¿vale? Donde estoy yo. Yo voy a ir más para arriba. ¿Quién ha cogido eso? Yo, yo, yo. Voy a buscar algo. Ah, vale, que desculpo. Voy a buscar algún medio de transporte porque si no... ¿En los tejados habéis mirado? Sí, ¿no? Vale, yo iría hacia aquí. Porque así... Ir andando todo lo que podáis porque estáis relativamente cerca de la zona pero sin un coche. Venga, vamos hacia... ¿Una furgoneta de enamor os sirve? Hombre, sí. Sí. Yo iría hacia el punto azul, chicos. Porque así estamos muy cerquita de la zona. Mira, esos son los disparos de los otros. Sí, que se tienen que estar dando de tiros, pero muy bien. Bueno, encima está tope de gas. Voy con... Voy hacia vosotros. Nisne, que estás... Me va a tomar por culo. Que recoge primero a Nisne, que... Que es Juanma, ¿no? Sí. Vale, ya es que hay los legajes. Vale, igual vuelco por el camino. Bueno, pues intenta igual no hacerlo. Oye, hay unas casas aquí en 130. Sí, es peligroso igual lutear eso. Pero bueno, lo intentamos, ¿o qué? Mientras llegan estos... Sí, no creo que ninguna parte haya venido hasta aquí porque es muy poco sitio. Aquí en 185, sí. Que hay una nave de tocha. Es que era lo que yo marqué. Soy yo, soy yo, ¿eh? Espérate. Casi que voy a... No tengo nada. Sí, yo tampoco. Yo tengo una pistola. Voy a ver la casa esa de arriba que hay. Tenemos dos mil dos. Está bien, lo que puede ser. Vamos a coger el buggy y nos acercamos. Pero bueno, nos acercamos a la siguiente y... ¿Qué? ¿Y esta no lo looteamos o qué? Sí, sí, sí. Aquí hay un charco del uno, si quieres, Lucas. Vengo. Vale, coge el buggy. Yo voy viendo aquí la cabaña a ver qué hay. Va. Joder, que no han dado un pego. Muy bien. Joder, menuda mierda de cabañita. Qué curioso. Ah, no, mira. Bueno, uno, un UMP. Está bien. Vámonos. Voy. Bueno, ni tan mal. Ay, que me quedan cerrados. Ahí, ahí. Venga, venga. Voy. ¿Cómo han ido hasta ahí? Caminando. Chicos, un coche en 10. 9. Hostia. Calla, que viene hacia aquí, ¿eh? Por eso lo digo. No, se ha pirado. Uy, qué susto. Pero bueno. Es curioso. Las horas de vuelo hacen que tenga más confianza en esto y que ya no me dé tanto, tanto miedo. Pero aún así, joder. Vale, he dejado la villa esa vacía y no había nada. A ver. ¿Hacía dónde ha ido el coche? ¿El coche viene? No, es la furgoneta. No, coño. Somos compañeros. Que somos compañeros, coño. ¡Es un compañero, coño! ¡Eh! ¡Me han disparado, me han disparado! ¿Qué dices? Mucho, muy fuerte. A mí también me está disparando. Venga. Desde la cabaña de enfrente. Vale, vamos a coger los coches y nos piramos, ¿o qué? Aquí ya no hay nada, ¿eh? Aquí ya no hay nada. Ah, ¿no? Pues... Arreando, qué tarde. Desde la cabaña de enfrente. No sé si desde ahí o desde el tratamiento de agua, pero me están haciendo mucha buba. Esperad, que cojo esto. Venga, vamos. Venga, coño. Vamos a ver. ¡Muévete! ¡Corre, corre, corre! Ah, ¿qué era yo? ¿Dónde hacía ellos? ¿Cómo que hacía ellos? ¿Dónde está el quince? ¿Dónde está el quince? Yo estoy subiendo. Venga, dale, dale, dale. ¡Estamos todos! Creí que iba a coger el... El este. Andamos un poquito apirulados, ¿eh? No nos van a estar disparando desde ahí, puede ser. No, era desde atrás de la hecha de agua, creo. Creo. Hostia, qué susto, tío. ¡Vámonos! No, que aquí hay... Cinco cars. Cinco cars, dice. Con que haya una cosita ya... Mira. Ah, un casco del tres. Con que haya una cosita, esa es para mí, yo estoy contento. Aquí hay una mira... Aquí hay una mira 4X. Uf, de puta madre. Yo la querría, pero... ¡Venga ya! Perdón, perdón, así sin querer. ¿Qué cojones? Madre mía. Sin querer, que estaba saltando e intentando llegar antes que... Que el... Uy, una VCS, por favor. Pues he dejado ahí la 4X, ¿eh? Ya, la cogí yo, la cogí yo. Vale. Y aquí una KM, venga. Me voy a poner rifle de asalto. Pues mira, ni tan mal. Hay tiros cerca, ¿eh? De la esta de agua. Aquí hay una VCS. Sí, de la que la quiera. Ah, para que... Un arma donde pueda meter una mira, por... Doy una OMP, toma. Aquí tienes una OMP. Aquí hay una OMP, aquí arriba, ¿eh? Sí, la sortello por la... Ah, no. No, es una OMP nueva. Sí. ¿Alguien tiene una OMP aquí? Una escopeta. Algo que no sea de luce. Yo tengo... Aquí hay puntos rojos. En el tejado hay una S12K. Con punto rojo. Y dos cargadores. ¿Con el tejado o cuál de ellos? En el segundo. Arriba del todo. Nos mola el arma este de Sniper. ¿Cómo se llama? El VSS. El VSS es una masora. El VSS es un puto, tío. Que lleva balas de SMG. Balas del 9. Tengo balas del 7 por si alguien quiere, ¿eh? Yo ahora mismo tengo más o menos. Bueno, tengo un cargador, pero... Oye, la corboneta está fuera de la zona. Bueno, no puedo. La voy a llevar dentro. Y vámonos. Esto ya no hay mucho más que rotear, ¿eh? Los otros no siguen. Aquí hay un casco del 2. Y un chaleco, ¿no? En la ca... ¿Al tejado de esto? Sí. ¿Nos vamos ya o qué? Sí, sí, sí. Venga, vámonos a la furgoneta y vámonos a alguna zona donde sea. Yo prefiero recorrer mapa casi que enfrentarme a los otros con lo poquito que tenemos. Madre mía, voy de banco entero. Estamos jodidos porque tenemos que cruzar. Vamos. Estoy un negro pero ibicenco. Oye, es verdad. Vas ibicenco, tío. Vale. A ver, yo llevo la... Vale, voy bien. No garantiza la seguridad de las organizaciones de la furgoneta. Vivamos condiciones de servicio. ¿Y esto es? Es que hay que pasar por aquí al lado. San Martín. Hostia, estábamos... O sea, si vas recto vas hacia Hacienda del Patrón, ¿eh? Ya, ya, no. Más o menos. Pero quiero ir... Es que tengo que ir por ahí. Voy a intentar ir... Coge carretera. Coge carretera. ¡Uuuh! ¡Me voy a ver todo! ¡Me voy a ver todo! ¡Espera! ¡Baja de empujar! Joder, es mala suerte. Bueno, estamos en zona, chicos. Debo necesitar adentro. Sí, vamos aquí a San Martín. Vamos a buscar. Madre mía, lo siento. O sea, voy a provocar la cosa más tonta. El coche de 150 por ahí. Sí, sí, nada. No es culpa tuya, tío. Si esto es... Es azar. No, el azar está muy... ¡Oh! ¡Oh! Ah, creí que era un 4-16. ¡Otra 4-X! Esa es mía. Ah, no, sí, ya tengo la sniper. ¡Dámela, dámela, 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 dámela! Sí, ir repartiendo los que... Yo llevo ya una 4-X. Un punto rojo para esta y la mona. Vale. ¡Oh, hostia! Aquí hay una mini y una AKM. Aquí hay una AKM. Aquí hay una AKM. A ver que la quieras. O para las verdes sé que me da. ¡Joder! Yo quiero un cargador. Sí, tía, que está la AKM aquí. Hombre. Espera, que... Pues me lo voy a cambiar por las competas, ¿eh? ¡Qué mal rollo! Está bastante bien. Voy a coger la mini por la AKM, fíjate. ¡Joder! A ver, aquí hay dos AKM, ¿vale? Hay tiros en 2.80 por ahí. Bueno, 2.50 más bien. Pues... Hay gasolina aquí, sí. Aquí arriba, insisto, hay dos AKM. ¿Dos? ¿Pero con balas? Sí, sí, dos AKM. Se he dejado allí todas... Mira, hay dos AKM con balas. Dejo yo aquí más 60 más. No sé si me interesan, tío. Pues... Una IS a 12K. Yo voy a ir a UMP y... Madre mía, se están follando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo balas? Ah, joder. Si alguien me puede dar alguna bala verde, guay. Aquí hay un casco del 2 en una habitación. Madre mía, vaya fios. Sí, 265 grados, ¿eh? Sí. Sí, pero voy para allá. O sea, ten cuidado. Vente para acá. ¿Vamos todos ya o qué? Vuelvo a casa por Navidad, ¿sabes? Encontré un abrigo. Que es muy bueno. Vale, ¿hacia dónde nos movemos? Uy. Adiós. Pues hacia ahí. Hacia los disparos. Estamos en la zona donde... Joder, es que está en aquel lado, ¿eh? Está cerrando la zona. También ellos. Tienen que venir para acá. Cubrir estas puertas. ¿Por qué van? Pero, a ver. ¿Nos quedamos aquí, entonces? Bueno, puertas por decir algo. Bueno, ¿vamos hacia ellos o qué? No, no. Y para ellos, bueno, no sé. Tenemos la ventaja si nos quedamos por aquí. Sí, sí, pero entonces... Tienen que venir ellos hacia aquí, ¿eh? Entonces nos escondemos. Claro. O sea, no nos quedemos abajo para que nos revienten. Bueno, yo me he quedado abajo. Yo quiero pegar el primer tirito. Vale. Y después... Es que creo que estamos demasiado en la zona. Habrá que ver ahora dónde cierra, pero... ¿Alguien tiene algo para dar? Amor, yo tengo cargador rápido de AR, S12K. Yo no tengo nada. Nada, nadie. Yo he extendido de SMG o algo así, ¿no? No. De SMG tengo una culata de microuci y ya está. Ah, vale. Y balas del 9, si quieres. No, yo tengo mogollón. Si a alguien le sobran balas de... Bueno, es que también tengo... Yo tengo balas del 5 algunas, ¿eh? Yo llevo ahí de Sniper. Y no uso. Ah, vale. Aquí hay un chaleco del 2. ¿Todos lleváis chaleco del 2? Sí. Sí. Coche. Coche. En 200. Alejándose. Desde luego, donde estáis, el factor sorpresa está complicado, ¿eh? Yo estoy escondido. Yo también. Yo estoy escondido. Y si mire de aquí, no se me ve por ningún lado. Bueno, yo a Nisnek lo veo. Joder, pero tú estás aquí. Ya, pero me refiero a que si alguien entra, si alguien entra por la puerta de 160, le puede reventar. Lo que estáis hablando no les vamos a oír. Yo veo la puerta. Bueno, vale, es el chispo roteoeléctrico. Hostia, qué suerte tenemos, chicos. No me lo puedo creer, ¿no? Un coñerito. ¿Qué? Que estamos en la siguiente zona. No, pero es la que estábamos. Esta es la que estábamos. Esta es la que estábamos. Todavía no cierra. Bueno, está cerrando, pero es súper lento por nuestro lado, porque es la que nos más cerca. Ahora está cerrando, está bien. Vale, los tiros están mazo de cerca, pero mazo. Ahí va, ahí va. No. ¿Has sido tú? El buen factor, sorpresa. Para sorprender. Con la puta del puto botón ese. Eso es el karma, tío. A mí al principio, las primeras partidas que jugábamos, siempre me pasaba que se me iba algún tirito. Y me echaban unas... Es que es porque estoy usando... Ya, es que tengo que cambiar el botón ese. Me echaban unas broncas, tío. No, ayer te he hecho unas broncas. Es que no me ves que no lo estoy usando, pero... Pero yo hace tiempo que no disparo así, sin más. Ayer fue porque le di al botón. Sí, porque... No, pero no fue lo mismo que las otras veces. Ayer lo que me pasó... Ah, sí, que te puso un diólogo encima. Sí, que se me salió el calendario y entonces cuando le di, me hizo ahí el rollo ese. Bueno, eso está abajo. Estamos cerrando ya por el oeste. Buah, menuda rutita nos vamos a hacer. Tenemos coches menos. Nada, nadie ha venido por aquí. ¿Estáis moviendo? No. Yo un poco. Me voy a mover un poco. Es bueno aquí. Es que la valla esta me... Quita toda la visión. Ah, mira, por aquí veo más. Bueno, podemos irnos ya, ¿no? No, no, espera. Bueno, es que todavía no sabemos para dónde ir, pero... La verdad es que la zona se hace grande para ir caminando, ¿eh? Por favor, que nos toque cerca. Ahí hay un poquito. Coño, eres tú. Coño, ¿qué eres tú? Ahí en 120 hay diversión. Sí. ¿Por qué no cierra? Está cerrando, poquito a poco Ah, vale, que esté mal lejos Cerró Oh, muy bien Vale, pues es que aquí delante hay gente Pero habría que ir a esto ¿O queréis bordear ir por aquí? Yo esperaría bastante, o sea, yo esperaría como un par de minutos Pero bueno Es que si, lo esperamos mucho, también se van a poner Se van a colocar bien A ver, ¿cuál queréis? ¿Esta o esta? A ver, ¿qué queréis vosotros? Podemos ir a una y después Según vemos Vale, marcador amarillo Vale, marcador amarillo, vale Vamos a morir Tía, ¿qué habéis hecho? Ah, hay un casco en dos aquí Claro, se lo ha dicho antes Hay nuestra furgoneta volcada Sí Que es una cobertura cojón Vale, la casa está que hay aquí y parece que no hay nadie No, en principio nadie No, porque estaríamos ya muertos Vale, en aquella nave industrial hay pelea Voy a ponerme la SMG Yo creo, joder, yo creo que por la hacienda del patrón Y han dado poquísimo Es que el patrón no invita mucho No hay gente, pero luz tampoco No, no hay luz No, escorpetilla Esto ha sido... Esta zona en general hay mucha mierda Este sitio me parece una puta mierda Porque hay más ventana que... Sí, sí, sí La única opción es ir a la de enfrente Pero ahí hay gente seguro Vamos a mirar, vamos a analizarlo Está abierta La puerta está abierta, sí Es que la de enfrente Es la hacienda en sí No, la hacienda es lo que está más a la izquierda Sí, por eso No, no, ese sí, pero bueno Podemos ir corriendo Es que nos van a follar desde la hacienda En cuanto llegamos al otro Pero el otro es un poquito más defensivo Silencio, silencio Vale Una mosca Sí Podemos ir como rodeando por aquí atrás En plan girando así Bueno, por aquí Un puto sniper por ahí Como por aquí, no ¿Dónde vamos? Estamos en zona Estos están saliendo aquí, ¿qué? ¿Qué? Es muy poco Estos dos, los muy desgraciados Ah Hay que ver Pues, chicos, sí, hay que ver Pero también que os verán Venga, vamos ¿Qué? ¿Dónde? Enfrente Que está cerrando la zona Push, push, push Pero por aquí, ¿no? Pero la de enfrente Un poquito de rodeito Bueno, vamos a morir Este muro nos protege perfectamente Y por ahí también nos protege la loma esta mucho He oído pasos, creo, aquí, ¿eh? Joder, pero es que somos 500 también Es difícil Tinguir los pasos De alguien Cubro escaleras Voy a cerrar las puertas Por lo que puedo pasar Saqueadísimo esto Madre mía, aquí ha muerto uno ¿En serio? Sí Uy, he escuchado disparos por aquí atrás Aquí ha muerto otro Pero sin nada ¿Tiene cosas? No La ropa Uy, pues yo quiero esa camiseta roja Uy, qué tío No te asomes a la ventana Un poco solo Ay, qué parido que hagas aquí A ver Vamos a quitar los puntitos Vale, veo a gente viniendo hacia acá Muy lejos, como a 500 metros ¿En dónde? 120 Están en una colina Están a tomar por culo A ver Ah, gente más cerca En 120 también Vale, vale, pues que entren En el edificio verde En la nave industrial verde Joder, no hay ni una ventana Que dé al puto F Chicos, tendríamos Buah, madre mía Por la montaña, tío Vale, ha cerrado No podemos ir en esa dirección, chicos Buah Pues tenemos que ir Madre Está todo el mundo Habéis oído eso, ¿no? Sí Eso es una M249 Ah, es verdad Ah, esa la cogí yo una vez No, yo no iría por ahí, eh De verdad Hay como Muchísima gente en esa dirección Pues la otra opción es ir aquí La otra ¿No hay coche? No Es un suicidio Debería con un coche ahora Eh, tenemos No tenemos tiempo Hay que ir Hacia el marcador amarillo O lo más fundamental Venga Vale En la izquierda estoy mirando Y no hay nadie, eh Parece Voy corriendo a marcador amarillo Joder, que me clavo Uy, que casi está Madre mía Donde cae el luz Qué cabrón Nos va a mirar todo el mundo No, nosotros de hecho podemos matar Desde aquí a quien coja el luz Sí, pero que en 50 segundos cierra Ya Seguro es que aquí no hay nadie Joder ¿Cómo que seguro es que aquí no hay nadie? Es que vamos para... Vayamos donde vayamos va a haber gente Es que nos va a ir a tu Dios, tío ¿Pero dónde vamos? La marca amarilla Mira, ¿veis a la gente allí por la montaña? Enciende Hay dos ¿Por qué vamos hasta ahí? Eso no está dentro, eh La casa esa, sí La casa blanca Pero en la casa esa hay más gente que en la guerra Sí Como podemos entrar Es que están mirando el luz los putos Como podemos entrar y cubrir el luz desde ahí Vamos a triunfar No, no llega, no hay ángulo De hecho, vamos Es probable que en esa casa haya gente, eh ¿En esta? Fijo Sí Me están disparando Sí No se han visto Van de y uno por detrás Pero desde fuera, eh Están disparando desde el este Sí Vale Apuntaos Cuidado, no te son mi revés No estoy asomado ¡Hollas! Vale, yo voy a... Yo estoy en la casa de enfrente, eh Y voy a empezar a devolver fuego Viene una moto ¿Dónde está el luz? ¿Dónde ha caído? Viene una moto Ah, pero está aquí Están allí abajo Vale, sí Tira una granada abajo He matado a uno He matado a uno He matado a uno con la granada ¿Bajamos? Siguen por abajo Siguen por abajo ¡Le he tirado aquí! ¡Le he tirado aquí! ¡Cuidado! ¡Piso arriba! Sí, sí, tranquilo Vale, yo he matado a uno Vale, yo he matado a uno, ¿vale? Por la parte de delante No, no te creo ¿Está arriba? Yo he matado a uno con la puerta De la ventana Pero bueno, déjame algún Red Bull, Carlos ¡Puto! He tumbado un... He tumbado un... He tumbado un... No he cogido ninguno... ¡Ah! No había... No había Red Bulls No había Red Bulls, eh Tenéis 30 segundos Sí, sí, lo sé, lo sé Vamos a coger un algo Vamos a morir Pero bueno, por lo menos ¡Ah! Está muy jodida La moto yo creo que se también puede correr Es que esa moto está muy jodida, eh ¿Y a todas las ruedas? Muy jodida, eh Con tres balas... Con tres balas revienta Sí, con tres... En 15 segundos estás al borde del área ¿Qué vas a hacer? Ya, ya, pero... Bueno, me refiero... Bueno, pues que coja alguien la moto Yo voy Venga, vamos a morir, va Dale No, venga ya ¡Carlo! Venga Madre mía ¡Ah! ¡Vamos a ver esa vida! ¡Adiós! Venga, dale ¡No, no pares, no pares! Ahí va, ahí va No pares, para la moto ¿Tú tienes que estar en medio? ¡Qué paquete! ¡Dale! ¡No pares! ¡No! No pares, me como la esquina ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para, para! ¡Ahora, para, para! ¡Aquí, al arco! ¡Para! ¡Qué nuevo, que estamos abajo! ¡Me da igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor! Vale, nos están disparando ¡Sí, de ahí arriba! Sí, de ahí arriba ¡Sí, de ahí arriba! ¿Quién tiene silenciador? ¡Los no! ¡No, no sé yo! ¡Con la... con la... con la... ¡Slipper de juguete, coño! ¡Pues te apunta 500 metros para arriba! ¡Porque! ¡Vale! ¡Me están... me están... me están follando vivo! ¡Chicos! ¿Los disparáis o algo o no? Yo estoy pegándole tiro a notas No le doy, pero... ¡Ja, ja! Yo igual No le he dado ni uno No será por falta de ganas Madre mía, Kike Yo le estoy poniendo mucho empeño No consigo nada ¡Hostia! ¿Estáis en el sitio malo, Kike? ¿Estáis en el sitio bueno? ¡Pues tenéis como la derecha, eh! Kike, creo que tienes gente detrás Ya, 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 pero... No No tiene nadie detrás ¡No la tenéis porque estoy para allá! ¡Dale ahí, hombre! ¡Cuidado, ya! ¡Cuidado, eh! ¡Eh, eh! ¡Ese tenía car! ¡Ese tenía car! ¡Agáchate! ¡Joder! Es que es imposible, coño Mira un poquito por encima de la colina con la vista La vista de aquí ¿A quién le dices? Al que está en la colina No veo una puta mierda Uy, yo no sé si he visto un pavo detrás de las piedras esas, eh ¡No le doy, tío! Vale, no Ya te había agachado Pero ahí Van a venir por arriba, ¿no? Pues podría ser Me muevo Me tengo que mover Chicos Intentar subir Voy para allá también yo, a ver Pero... Bueno, la verdad es que está puta madre Debería haberte quedado la piedra esta de en medio Yo aquí no me muevo, eh Yo ya he cogido posición La piedra de aquí está muy bien No sé, todavía eres un chiquindín, hijos de puta Está cerrando aquí, ¿qué? Vale, vale, vale Igual es la técnica Que yo os transporto hasta la victoria, pero... ¡Enfrente, enfrente! ¡La piedra! Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo A ver, espera Madre mía, está pasando, ¿eh? Hay que dispararle a los dos de estos Tienes uno a tu derecha, Kike, ¿eh? A tu derecha inmediata Odiate de esos Bueno, joder ¿Tienes una granada? A ver, ¿qué tal? Aquí les tienes Mirad, ahí los veo Ahí delante ¡Uy! ¡Arriba, arriba! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡Ya, coño! ¡Pero había dos! ¡Ah, tío! Me ha matado Mierda Bueno, muy bien Bueno, Carlos, eh Carlos, está a tomar por culo Quédate, ahí no te asome, no te asome, no te asome No te asomes, hijo de puta Míralo Ahí, ahí Ahí está Como te lo cargas con la WSS me partiría la polla Eh, quedan tres de una squad y... ¡Te está apuntando, Carlos! ¡Te está apuntando, Carlos! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué hago! ¡Te cargas! ¡Hijo de mil leches! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Te va uno por cada lado! Es imposible esto Son una misma party porque no se disparan entre ellos No, los de la derecha son otros Ah, sí, sí, son tres Son de la misma partida Chicos, hemos jugado de puta madre Yo qué queréis que os diga, no sé Ve corriendo con una granada y explota con ellos Sí, 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 dale a la R Dale a la R con la granada y ve hacia él ¡Cállate! ¡Pero apretá la R! Que se está matando, déjale Se están matando entre ellos Sí, 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 se están matando Quedan dos ¡Métete vida, métete vida! ¿No tienes más que vendas? No todo tengo vendas, tío Pero tú, mate, agástate o algo Que no, que no, que no, que no Que todo es correr, por si acaso Yo estoy... Joder, si lo llego a saber Voy hacia ti para darte vida Ponte el fusil Pero, ¿por qué te pones esa? Ponte la otra ya renta más, creo Que mira, que hasta se cura de pie Es que le da igual, sí Lleva así un rato Ponte la otra Ponte la otra Eso, ponte la otra Recargala, hijo de puta Pero, ¿qué haces? Pero, muévete, que está afuera A la izquierda le tienes Y a la derecha a otro, creo, ¿eh? O dos a la izquierda O uno a cada lado Mira, está ahí arriba Está ahí arriba ¡No! A ver, ahí, justo, ahí Míralo, ¿lo ves? Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero voy por detrás No le disparo, no le disparo Ya Pero apunta hacia él Y con la VSS Acércate con la otra Ahí está un tiro de escopeto Que sí Y te puedes ir más despacito Solo queda ese, ¿vale? Solo queda ese Solo queda ese payaso ¡Sí! Venga, coño Ahí está Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está Aquí, aquí Para aquí Que a un guío Qué nervio Dale, dale, dale La cabeza, la cabeza ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios! Con el tiragüito Estaba Cuando lo damos Pero qué bueno El puto banco de Carlos Te quedaba una bala Increíble Oye Esto era de balines Esto era de balines, tío ¡Qué partida! Oye, que la has grabado ¡No! Esta va para YouTube, tío ¡Qué buena! No, qué muerto, qué muerto Pero qué más da Somos un equipo, tío ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Te había pasado alguna vez De quedarte el último Y ganar así, tío? Eh, no, bueno Gané una vez Pero no, así no Y al menos ¡Qué tonto! ¿Cómo no me ha visto? Pues porque no estaba mirando Y estaba silenciado Y la El otro tipo que lo mató Estaba en el Estaba en el otro lado Entonces pensaba que Estaba en el otro lado Que era otra squad Que quedaba en el Bueno, y la VSS Ya ha perdido el estatus De la peor armada del juego ¿Vale? Ahora los tenta la Winchester La VSS tiene su punto Que tiene mira Y tiene silenciador Y el tío ahí aturdido No se enteraba De dónde le venían los disparos Ya, además es que ¿Pero has visto cuántos les he tenido que dar? Como ocho tiros Como quinientos Cuatro o cinco Pero no, no Muy bien, muy bien Le has dado nueve Porque te quedaba una bala Y esto tiene diez en el cargador Sí, pero alguna bala Es que es una pistola de Airsoft Qué bueno, qué bueno Muy bueno, chavales ¡Guau!